Namaskar a todos. Quiero hacerle una invitación muy especial. ¿Cuánto vives momentos muy difíciles? A veces sientes que el dolor te supera, que te faltan las herramientas para manejarlo. En situaciones así, puedes sentir que todo a tu alrededor se desmorona y puedes pasar incluso de la tristeza a la desesperación. Sin embargo, dentro de ti hay una fuerza que puede ayudarte a superar esos momentos difíciles y a seguir adelante disfrutando de tu vida. La resiliencia es la capacidad que tenemos los seres humanos de vivir situaciones difíciles y dolorosas, superarlas y aprender de ellas. Si sabes manejarlos, los momentos de pérdida y de dolor son los que más te ayudan a crecer. El dolor ante una pérdida o un trauma es natural. El sufrimiento, en cambio, surge cuando hacemos una interpretación poco compasiva de ese dolor. En este seminario vamos a hablar de la resiliencia. Voy a explicarte qué es y voy a darte también las siete claves que puedes aplicar para convertirte en una persona más resiliente, fuerte y feliz. Los espero.